Si me has amado en las sombras, también lo harás en la luz En esta vida, en otra, mi reflejo serás tú Jugué a ser Dios, entre tus faldas Te dije adiós, la vida dura nada Hasta elegí, mi cuerpo y cara, pinta tu sol Los lagos, ratas, las montañas Volví a nacer, con otras almas Fui muy cruel, cuestión de dar mal Luego entendí, que todo pagas Hoy vuelvo aquí, sabiendo que tengo otra casa Rojo y soy feliz, en la inmensidad Siento y el latir, de la humanidad Rojo y soy feliz, en la inmensidad Siento y el latir, de la humanidad Me frenicé, me hice sagrado Te regalé, el tiempo y el espacio Quise fluir, entre fracasos Sentí el dolor, la luz, el fuego y el trabajo He sido rey, y otras esclavas Veo caer, y abandonar batallas El rey nacer, de un mundo nuevo en calma Hoy soy mujer, eterna, libre Adonada Hoy y Hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!